¿Qué tal, Alonso? Buenas noches, buenas noches a todos, compañeros. Echándote de menos, echándote de menos. Oye, Joaquín, te voy a ir trasladando cuestiones que han quedado aquí, que han ido diciendo los contertulios. Por ejemplo, Miguel hace un momento decía... ¿Has estado escuchando? Sí, sí. Un poquito, ¿no? Lo referente a Morata y a Anolito. A él le parece mal en principio que vaya a jugar a Morata, que es lo que apunta, y que no vaya a poner Vicente del Bosque a Anolito, que es el que está metiendo los goles. ¿Qué te parece eso? Bueno, hay que entenderlo todo, porque la selección... Este antes era un equipo de autor, que lo manejaba Xavi. Xavi Hernández, el del Barça, ya no está. Y a partir de ahí, Vicente del Bosque ha ido haciendo un cambio progresivo del sistema, que explica muchas de las cosas que estabais comentando. La selección en este Europa va a jugar con un 4-1, 4-1. Y eso explica muchas cosas. O sea, se ha sacrificado jugadores de juego interior, que eran los que antes con Xavi manejaban este equipo, y los ha cambiado por jugadores de banda. Fijaros que de los cuatro laterales, tres comenzaron como extremos. Juanfran, Dejerín y Jordi Alba, es decir, que son extremos reconvertidos, y que ha sacrificado a dos jugadores que juegan por dentro, como Isco y Saúl, por un jugador de banda que todavía no ha debutado con la selección, que es Lupa. Esto explica un poco la lista de Vicente del Bosque, que sigue siendo una lista un poco de autor, que tiene un brochazo de, digamos, de caprichos, pues es verdad. Pero también es cierto que él ha hecho una lista pensando en el sistema con el que va a jugar, que era algo que la selección antes no hacía. Y dentro de esa lista, porque también ha surgido aquí, Pedro y Fábregas, ¿por qué van? ¿Quién lo ha dicho? Tú también, ¿no? No lo he dicho, José. Tú, ¿no? Rubén, Rubén, me plantea esa... Ahí sí que veo yo una incoherencia, ¿no? Porque ha llevado a tres jugadores del Chelsea, que han tenido un rendimiento en el equipo, un rendimiento colectivo y también individual, bastante por debajo del promedio, por ejemplo, de Saúl, y ha castigado a jugadores que han rendido por encima de lo normal, a un nivel excepcional, en el rendimiento colectivo de un equipo, como son los del Atlético, que es el caso de Saúl en concreto. O sea, que ahí sí veo una pequeña incoherencia que solamente se puede explicar por una cuestión de confianza, ¿no? El seleccionado quiere confiar todavía en Pedro y en Cés, aunque recuerdo, a voz de pronto, yo creo que en esta lista hay diez nuevos con respecto al Mundial de Brasil. Es decir, casi media lista de los que estuvieron en Brasil no van a estar a la Eurocopa de Francia. También se pregunta, Rubén, ¿por qué no está Gaby? ¿Por qué Vicente del Bosque no llama a Gaby? Bueno, pues porque no le he llamado nunca, ¿no? Yo creo que Gaby, desde luego, se lo merece, lleva tiempo mereciéndoselo, y por esa cuestión de confianza, que entiende que hay otros jugadores en la selección, que llevan ya mucho tiempo y no encuentran sitio para Gaby. Pero sí, Gaby merecía ir, cada uno llevamos un seleccionador dentro, pero al final el que decide es él. Yo creo que de esta lista son 22 jugadores elegidos por Vicente del Bosque, a dedo, y un jugador que es a Durit, que lo ha elegido el pueblo, ¿no? Y esto es así, siempre ha sido así con todos los seleccionadores, pero yo lo de Gaby comprendo que sí, que es un jugador interesante que podría estar. No, pero Joaquín, pero una cosa, es que, soy Rubén, perdona, que una cosa que yo sí quería debatir contigo, más o menos, que un poco explicaras algún argumento por si a mí se me ha pasado algo. Es que no es un tema de que Gaby no vaya a esta lista o que no vaya en este momento, es que es un tema de que en cinco años ni siquiera ha debutado en la selección. No ha tenido ni un minuto, ni en un bolo, ni en un amistoso, ni en una convocatoria, ni en un partido de estos que no vale para nada, que es la Copa de Reifat. O sea, es que no me puedo creer que un seleccionador que lleva a 64 futbolistas, si tú no me corriges, y los hace debutar, no me puedo creer que Gaby no tenga un sitio entre esos 64 que haya hecho debutar. Hay algo más, tiene que haber algo más. Yo no puedo creerme que un seleccionador diga que hay 64 tíos que merecen debutar en la selección antes que Gaby. Pues yo solamente le puedo decir que sí, que tiene razón, y la única explicación que le encuentro es que a Gaby no le gusta. Es que no hay otra. No sé, es que me parece tan sorprendente que puede ser una razón. Oye, Joaquín, ¿la alineación de mañana se sabe ya? No, no se sabe la alineación de mañana. ¿Y cuál puede ser? Pues yo creo que va a jugar con Casillas. No sigas ya, entonces ya no sigas. Ya, ya, ya. Da lo mismo ya, ya. Era lo que quería saber. Empezamos bien, empezamos bien. Yo voy a darle la novedad a Joaquín, que ayer adelantó aquí en Punto Pelota que los descartes iban a ser Isco y Saúl. Y bueno, pues te iba a hacer la pregunta que te ha hecho Josebi, ¿no? Prácticamente la decisión del Morbo. ¿Cómo está el tanto por ciento de Casillas y de Gada para la titularidad? Cero a cien. Es que Josebi no me ha dejado, no me ha dejado terminar. Que faltan dos partidos amistosos. Es que me ha desanimado. No, uno es mañana y el siguiente es en Getafe el día siguiente. Yo creo que el de mañana lo va a jugar Casillas y el siguiente de Gea. Aunque podría ser mañana de Gea y el siguiente de Casillas. Pero sí creo que el que va a empezar la Eurocopa es de Gea. Bueno. Rafa Soquillo, también tengo que preguntar. Yo le quería preguntar a Joaquín, o consultarle, con la lesión de Carvajal, lo lógico, lo que hemos comentado aquí, es que a lo mejor hubiera tirado de Mario Gaspar, que es el lateral derecho que ha ido como segunda unidad en las últimas convocatorias. ¿Y que ha sido más goles que Morata? Sí, es verdad. Dos en concreto. Y más en el partido de debut contra Ucrania, ¿no? Y luego contra Inglaterra. Bueno, puede ser que Vicente haya querido premiar también, o querido ser coherente con el trabajo que ha desarrollado, por ejemplo, con Bellerín. Porque Bellerín ya lo tenía ahí, y a Mario Gaspar lo tenía dos semanas de vacaciones desde que acabó la liga. Puede ser que haya querido llevar a alguien que ya le ha probado en actividad, no en inactividad como está ahora el lateral del Villarreal, ¿no? Digo, puede ser. Pues sí, no, yo creo que es más fácil. Yo creo que él decidió hace ya tiempo que los laterales de la Eurocopa iban a ser Carvajal y Juanfran. No quería llevar a Mario Gaspar, porque es un jugador que ya ha debutado con la selección, para luego dejarle fuera tal día como hoy. Y le ha pasado que no ha querido recuperarle, porque a Mario Gaspar yo creo, déjame recordar, pero creo que el último partido oficial que jugó fue el 4 de mayo. Es decir, lleva casi un mes sin competir. Por eso, sí. Habría que reactivarle, ¿no? Habría que reactivarle. Yo creo que la razón es esa, simplemente que se decidió por Juanfran y Carvajal, y al lesionarse uno de los dos, en este caso Carvajal, pues no ha querido recuperar a un jugador que lleva desde el 4 de mayo sin competir. Bueno, Joaquín, última pregunta. De corazón, ¿qué sensación te da La Roja? Y si crees que esta selección nos va a quitar la espinita de Brasil. Yo creo que va a ser una Eurocopa curiosa, pero aquí hay que mirar no por nuestro equipo, sino ya por los demás. Antes no nos preocupaba quién estaba enfrente, porque teníamos a Xavi, teníamos a Puyol, teníamos a Villa. En fin, esto era otra cosa. Pero ahora, sinceramente, creo que hay tres selecciones mejores de España. Por lo menos, yo creo que Francia, Alemania y Bélgica son mejores de la noche. Bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Joaquín, disfruta y síguenos contando todo lo que pasa por allí. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, Joaquín. Hasta luego.